Un misil ruso impactó en un centro comercial, Amstor, de Kremenchuk. Dicen estos medios que por el momento se confirman dos muertos y al menos 20 heridos, de los cuales por lo menos nueve están en estado grave. Uno de los gobernadores regionales, Mitro Lunin, escribió en Telegram que el lugar está en llamas, que están tratando de apagar el fuego y que adentro había más de mil civiles. Recordemos que esto sucede en el marco de la cumbre del G7, que tiene a esta guerra como centro de conversación y de agenda, porque la idea es que los países europeos se comprometan a apoyar a Ucrania hasta el final, el tiempo que sea necesario. Y además en el marco de que el fin de semana hubo una noticia importante para Rusia, porque hubo una victoria estratégica importante, que fue la ocupación de Severodonets. Y en ese contexto se da esta situación que por ahora lo único que sabemos son estas descripciones que hacen desde medios internacionales y de autoridades de la zona que dicen que un misil ruso impactó en este centro comercial. Bien, vamos a seguir de cerca esto, porque está generando conmoción esta información en Europa, donde ahora a contar Brenda, ahí está el presidente de Múnich, en Alemania, en la reunión del G7. Y seguramente esto se ha colado en la agenda del G7, porque son muy impactantes también las imágenes ahí del misil este cayendo en un shopping en Ucrania. ¿Dónde es el shopping? Ahí mismo en... En Kremenchuk. En Kremenchuk, en una ciudad. Es un shopping que se llama Amstok y... Muy impresionante, muy impresionante. Sí, lo único que sabemos hasta el momento son estas imágenes que se están difundiendo. Vamos a ver si tenemos más información para dentro de un rato. Ya vamos a volver con el tema.